Investigadores del Instituto de Física de la UNAM colaboran en un esfuerzo internacional para conocer las entrañas del castillo de Kukulkan, uno de los edificios más importantes de la zona arqueológica de Chichen Itza. Somos una colaboración de cuatro universidades, está la UNAM, está la Universidad Estatal de Chicago, la Universidad Dominicana y también es colaborador la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Bajo esta pirámide de 30 metros de altura se encontró hace casi un siglo la subestructura número uno y en ella las cámaras de Chacmol y del Jaguar. Los investigadores siguen indicios de que bajo la subestructura hay una segunda. Existe la hipótesis y hay un poquito de evidencia porque hay alguna excavación que llega a descubrir que aquí hay una base, pero nunca llegaron más lejos. Se sabe que hay como la base, pero todo es muy hipotético, ¿no? Para descifrar este misterio se creó el proyecto internacional NAHUM, por sus siglas en inglés, Demografía para Usos Arqueológicos No Invasiva. Para obtener la radiografía de la pirámide, los especialistas utilizan una técnica que detecta rayos cósmicos y realizarán pruebas en el castillo de Kukulcán. Lo primero que nosotros vamos a hacer es poner el detector dentro de la pirámide y con el detector verificar la localización de las cámaras con nuestra técnica y el segundo objetivo es explorar la segunda subestructura. Lo harán a través de la medición de muones, que son partículas elementales de rayos cósmicos. Imagínense que los muones son balas, que tienen la suficiente energía para apenas atravesar una roca. Con el detector de muones podrán calcular la densidad de la pirámide e ir mapeando las zonas ocupadas por rocas y las áreas menos densas. La idea es hacer una radiografía con los muones para tratar de encontrar cambios de densidades en la pirámide. El proyecto NAHUM promete revelar nuevos secretos ocultos de la pirámide de Kukulcán. La pirámide de Kukulcán La pirámide de Kukulcán La pirámide de Kukulcán La pirámide de Kukulcán